El lunes, el primer cuarto intermedio, lo pido yo, porque yo veía que nosotros estábamos entrampados en un problema serio, teníamos una demanda fuerte que por ahí estaba expresada con determinadas voces que se escucharon en ese momento en la sesión, pero que me parece que es mucho más grande. Nosotros tenemos en Luján cerca de, creo que son 13.000 usuarios de servicio eléctrico que reciben el beneficio de la tarifa social, desde que tenemos 13.000 usuarios con serias dificultades para pagar la tarifa eléctrica. Más allá del emergente que uno ve en la sesión, que uno sí ve militantes, veíamos un militante que iba pasando el micrófono y iba decidiendo el turno de cada vecino que tenía que ir hablando, pero más allá de eso, que es el emergente que se ve en la sesión, es un problema serio que debemos abordar. La preocupación que yo tenía el día lunes es que, por un lado, teníamos la demanda, teníamos una propuesta que a mi juicio no era conducente, yo creo, lo dije el lunes, yo creo que el Consejo Deliberante no puede unilateralmente modificar el contrato de concesión que existe entre el municipio y el prestador del servicio eléctrico, que es la cooperativa eléctrica. ¿Que vence en 2022? En 2021, 2022, sí. ¿Que se firmó en 1997? En 2022, claro, porque ahí, si hacemos un paréntesis en esto, hasta el año 97, como todo contrato de concesión de un servicio público municipal, era celebrado entre el municipio y el concesionario que era la cooperativa eléctrica. En el año 87 se celebró el último contrato en esas condiciones. Un contrato que tenía 30 años de vigencia y que debía haberse vencido el año pasado. Pero en el año 97, durante el gobierno de Eduardo Duarte como gobernador de la provincia de Buenos Aires, se modificó el marco regulatorio de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires. Ahí aparecen el de Nor y el de Sur, y el de La, en la ciudad de La Plata, como prestadores del servicio eléctrico en el conurbano bonaerense. Y en los municipios donde el prestador es una cooperativa eléctrica, donde había contratos como que nosotros teníamos en el año 87, esos contratos debieron ser rescindidos y se aprobó un modelo único de contrato para todos esos municipios. Que entre otras cosas dice que el cuadro tarifario ya no es resuelto entre el municipio y el concesionario, ya no lo resuelve municipalidad y cooperativa eléctrica, sino que es bajado por la autoridad provincial. En ese contexto, nosotros lo que decimos en esta propuesta que se nos estaba presentando para que el municipio modifique el contrato, nosotros decimos que no podemos modificarlo en las cuestiones tarifarias. Veamos otra cosa, busquemos otra cosa, estamos haciendo otras gestiones, veamos el modo, propongámosle al departamento ejecutivo que vea si se puede modificar el contrato, pero no lo modifiquemos desde el consejo. Yo me acuerdo un caso concreto que tuvimos, la concesión del sistema de estacionamiento medido, el consejo aprobó una ordenanza diciendo que si no pasaba tal cosa dentro de los 90 días el sistema se caía y eso no estaba previsto en el contrato original y tuvimos serios problemas. Sí, claro. Entonces, no es simple que el consejo pueda decir modifíquese el contrato del ministro. Bueno, yo entiendo, digamos, me parecen absolutamente razonables los puntos que se planteaban, pero el modo, me parecía que no era, o la forma que se estaba buscando no era la adecuada. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué puede hacer el consejo? El consejo puede gestionar. Podemos, no todos sabemos que dentro de lo que es lo que le decimos el recibo de la luz, hay componentes que son municipales, hay una serie de tributos que pagan los vecinos a través de la factura eléctrica. Podemos ir a la baja, digamos, nosotros ya hemos aprobado en el mes de julio que los aumentos que se produjeran y que se están produciendo en la tarifa eléctrica desde el primero de agosto hasta el 31 de diciembre no van a impactar en las tasas municipales. Las tasas están congeladas al 31 de julio.